Te pregunto, ¿estás buscando un mensaje de texto especial para recuperar a tu ex? Tal vez algunas palabras para enviarle en un mensaje de texto que harán que quieran volver a reunirse contigo ahora mismo? Entiendo ese deseo que tienes en este momento. No te preocupes, esta no es una publicación efímera. Te voy a dar algunas cosas que probablemente te ayuden, pero es posible que no te gusten en el momento. Sin embargo, puedo decirte que lo que voy a decirte te va a brindar la mejor oportunidad de transmitirle un mensaje importante a esta persona que amas. Y, aunque no es un mensaje de texto, es el mensaje que tu ex realmente necesita recibir en este momento si deseas tener la mejor oportunidad de que regrese contigo. Primero lo primero. Ahora mismo, si tu ex te hiciera la pregunta cliché, ¿podemos seguir siendo amigos? Entonces dirías algo así. Siento que te sientas así. Te deseo lo mejor, pero no me interesa solo tu amistad. Llámame si cambias de opinión. La razón es porque nadie realmente quiere seguir siendo amigos después de una ruptura. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Incluso si los dos intentan ser amigos en lugar de tener una relación, hace que sea más difícil lograr que vuelvan a tener una relación romántica exclusiva. Básicamente, la razón es que tu ex no tiene que experimentar las consecuencias de la ruptura, por lo que no siente que te pierde como su amante. Y hace que piensen en ti como solo una amistad. Probablemente incluso le dirá a la gente que ustedes dos son solo amigos, lo cual no es lo que tú quieres. Preferirías que tu ex dijera, rompimos. Así que el mejor enfoque es rechazar cortésmente la oferta de amistad. Es una ilusión que solo afectará tus posibilidades de volver a estar con esta persona. Y luego, también como el primer ejemplo, eso es todo lo que deberías decirle a tu ex, o deberías haberle dicho. Esos son los textos que realmente hacen que tu ex vuelva a ti. Estoy bastante seguro de que la mayoría de las personas dicen más que eso. Probablemente suplicaste. Probablemente usaste la palabra por favor y preguntaste, ¿por qué? Probablemente le pediste a tu ex que se reunieran en persona si la ruptura no ocurrió en persona para que los dos pudieran hablar sobre el tema. Incluso podrían haberse enviado algunos mensajes de enojo entre los dos. Tal vez fuiste al apartamento, a la casa de tu ex o al lugar donde trabaja pensando que una conversación cara a cara arreglaría las cosas. Sin embargo, te encuentras aquí, preguntándote por qué no solucionaste nada. Si tu último mensaje con tu ex fue de puro enojo o le rogaste, debes enviarle a tu ex el siguiente mensaje de texto. Hola, he pensado en lo que dijiste, y me equivoqué a reaccionar como lo hice. Lamento que te sientas como te sientes pero te deseo lo mejor. Si cambias de opinión, llámame. Entonces, no le vuelvas a enviar mensajes de texto. Una vez que hayas enviado el mensaje, no vuelvas a ponerte en contacto con esa persona hasta que se comunique contigo. Hay una muy buena razón para eso, y para saber qué tan efectivo puede ser haz clic a continuación. Sé que te puede sonar como un sueño el hecho de retomar tu relación, pero podemos ayudarte a hacerlo realidad. Me alegra decirte que no tienes que vagar en la oscuridad, esperando a tener suerte. Aprovecha nuestra experiencia y recupera a la persona que amas. Haz clic y accede ahora a la siguiente guía personalizada. Suscríbete y comenta. Un placer y gracias.